¡Vamos a las palmas! ¡Viva Ecuador, mi patria querida! ¡Arriba! ¡Arriba a las palmas! ¡Eso es! Escogió mi corazón ese amor de pibucar Escogió mi corazón ese amor de pibucar Y las leyes del amor de pibucar ¡Arriba a las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! Libre queda tu camino, otro amor que comportanás Libre queda tu camino, otro amor que comportanás Otro amor que te comprenda y que te haga olvidar Otro amor que te comprenda y que te haga olvidar Escogió mi corazón ese amor de pibucar Escogió mi corazón ese amor de pibucar Y las leyes del amor de pibucar ¡Arriba a las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te hace olvidar Escogió mi corazón ese amor de libertad Escogió mi corazón ese amor de equivocar Y las leyes del amor me obligó a olvidar Y las leyes del amor ¡Abre las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Abre las palmas! ¡Eso es! ¡Este es Ecuador la palmas! ¡Eso es! ¡Abre las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Abre las palmas! ¡Arriba! ¡Es.! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Qué suele! ¡Vamos! ¡Abre las palmas! Bailando así, bonita querida, bailando así, bonita querida, porque cantando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida, ay, 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 A ver las palmas, arriba vamos ese cuadrado Eso, 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 eso A ver las palmas, las palmas A ver las palmas Bailando así, bonito que viene Bailando así, bonito que viene Porque cantando se a ver la vida Porque bailando se alegra la vida Bailando así, bonito que viene Que triste está la cruz despedida Porque cantando se alegra la vida Porque bailando se alegra A ver las palmas, arriba vamos, vamos Eso, eso Esta es nuestra música Bailando así, bonito que viene Bailando así, bonito que viene Que triste está la cruz despedida Que triste está la cruz despedida Porque cantando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Muchas gracias De nuestro país, acompañado Del aplauso de ustedes Público generoso De siempre Acompañándonos Con los artistas ecuatorianos La dejamos